hola que tal espero que se encuentren muy bien en esta ocasión voy a bordar las hojas de la tetera esfera y lo voy a hacer con dos colores un rosa y un blanco hebra sencilla ya tengo aquí unas líneas en vertical vamos a hacerlas juntas nuestras líneas vuelvo a sacar a un ladito de donde clave y otra vez así lleno la parte izquierda y posteriormente me paso a la derecha ya tengo las dos hojas con las líneas en vertical ahora con el segundo color yo voy a ocupar el rosa hebra sencilla vamos a hacer otra vez líneas pero ahora en horizontal acomodo mi labor y fijo saco mi hebra arriba o abajo en cualquiera de las dos partes es lo mismo va a ser exactamente lo mismo y fijo acá y así voy a terminar de llenar la hoja con las líneas en horizontal ya tengo las líneas en horizontal con el color rosa ahora con el color blanco hebra sencilla estoy aquí donde inicia la hoja al centro voy a levantar seis líneas seis líneas de este color una tres cuatro una dos tres cuatro cinco y seis líneas y vamos a hacer doble amarre ya pasa una vez por abajo una segunda vez por estas seis líneas ya la segunda vez que pase voy a contar seis líneas de las de arriba otra vez dos cuatro cinco y seis y el checo que sean las seis dos cuatro seis en las seis primeras ya tenemos dos amarres aquí vamos a hacer igual ya está una vez mi aguja por abajo paso para hacer el primer amarre y una segunda vez y al pasar la segunda vez cuento otra vez las seis tres seis pero hay que rectificar que si sean seis una dos tres cuatro cinco y seis y amarro y así vamos a contar nuestras seis hebras con dos amarras hasta terminar estoy en estas últimas líneas son cinco líneas ya muy cortas porque es la punta de la hoja hoja o del pétalo y las amarro no importa las últimas que te queden se tienen que amarrar fijo y así es como nos quedan los amarres ahora como la hoja les mencioné que está angosta de aquí me voy a pasar ya sea del lado izquierdo o derecho a donde esté un poco más ancho que sería aquí me paso por con unas puntadas por la parte de atrás hasta llegar al lugar indicado más o menos por aquí aquí y de estas seis líneas que tengo amarradas paso por abajo de tres y hago el mismo amarre dos amarras está el primero y en el segundo ahora me quedaron tres hebras estas tres hebras de este grupo voy a tomar tres hebras más las tres primeras del siguiente grupo para que en total sean las seis meto por estas tres y las tres del siguiente grupo y hago el amarre doble 1 ahí está el primero me quedan las tres hebras libres una dos tres de este grupo meto por abajo de estas tres y tres de las siguientes y tres de las siguientes es decir vamos a tomar tres de un grupo que es que estamos trabajando este y tres del nuevo grupo para hacer las seis estamos dividiendo la las líneas aquí ya paso una vez y tomo las tres del grupo de arriba y hago el amarre dos amarres el primero ya en el segundo tomo la paso por abajo de las tres de este mismo grupo y tres del grupo de arriba para que en total me sean seis líneas y así vamos a terminar con estas líneas aquí ya hice los amarres de seis líneas me quedan estas últimas tres no importa en esas últimas tres como a las del inicio vamos a hacerle los dos amarres uno y dos fijo aquí en el contorno y ve aquí al centro están las líneas que fuimos tomando seis a los lados van a ser alternados tres de cada grupo lo mismo voy a hacer de esta de la parte derecha y me paso a esta parte voy a salir aquí la hago por la parte de atrás por las puntadas que ya tengo aquí están muy pequeñas y ya salgo aquí las tres primeras líneas se perdieron ya no las puedo levantar entonces estas tres primeras líneas que se perdieron son las de aquí que se amarraron solas tomo las tres de arriba las que quedaron de este grupo y tres de las del siguiente grupito y lo mismo amarrar dos veces una y dos ya que pasé los dos amarres tomo las tres que me restan y tres de arriba paso dos veces una y dos están las tres pendientes tomo tres del grupo de arriba y amarro con las tres de abajo y vuelvo a llegar al contorno en estas seis líneas ya hice el primer amarre hago el segundo y me quedan tres solamente de aquí arriba de este grupito estas de acá ya no las tomo porque ya está angosto voy a amarrar las tres que me quedaron solas como en el lado izquierdo que inicié con tres aquí mismo tengo que terminar con tres ahí está el segundo amarre y fijo fijo por abajo de esas líneas de arriba líneas rosas y así es como queda ahora esto mismo lo voy a hacer en la segunda hoja y le bordo el contorno para que la veas terminar punto atrás en el contorno de la hoja o del pétalo tú decides qué es un pétalo o una hoja de la nochebuena una puntada bien rápida y fácil de realizar aquí en el color blanco tú puedes poner otro para que resalten ambos en qué más podemos aplicar este bordado en lo que tú quieras mira bien le puede quedar aquí a la parte de la taza bien pudo haber sido aquí pero lógico en lugar de hacer uno dos tres filas serían muchas más filas como en el bordado fantasía mariposa número dos en ese vídeo de la mariposa número dos solamente tomé dos líneas dos líneas y aquí son seis bueno hice dos líneas espero que sea de tu agrado y si te gusta te invito a que la lleves a cabo aparte de que le des al dedo por la parte de atrás así es como queda y lo mismo voy a hacer con las dos hojas o pétalos de aquí abajo Marta Hernández te da las gracias por ver mis vídeos y te manda muchos besitos